La búsqueda del pavo para lo que es el pavo para el 24 Con todo lo está salvador mi gente, a donde está mi gente Yo pensé que me iba a preguntar a donde están los pavos Y donde está mi gente Aquí tenemos, nos vamos a llevar, nos vamos a llevar, el gallito, la negrita, y la negrita Y la color que no sé, y la otra rojita, y la chaparrita Y donde está mi gente, que busca mi gente Bueno, como se siente muchachos de haber encontrado ya lo que es el pavo para el 24 Eso No, todavía no, porque tiene que seguir el pavo Bueno, pues este amigo Juan González, gracias por ver el patrocinado Para el pavo Eso, bueno Ya llamo el pavo, solo falta que consigamos la verdura Los preparativos de la verdura Para el 15 Y la verdura Eso Y la bola Para el 25 Para el 24 la cosa Para el 25 Para el 25 Ya tenemos la gallita Hoy Ronald sí anda bien perdido Dice que para el 15 Para el 15 de septiembre el otro año Así es No hombre, eso es lo que tiene que hallar la verdura El agua, la olla, el fuego Ah no, la leña Y los fósforos Y muere todo Eso No, falta mucho que nosotros No, ustedes No Ustedes 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 No, tenemos que Y don R, como se siente que tenemos el pavo para lo que es el lunes Bien comido pavo Contento, pero a la vez triste Porque nos vamos a llevar el gallito Y él es el compañero de la gallinita Eso Se va a quedar triste Se va a quedar triste va Sí Se va a quedar Por lo que No me guste a la mañana No 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 Se me había dormido No, yo porque aquí Yo la vi de pensativa viendo el gallito A ver Se me había en el gallo Es que yo estaba pensando Me lo voy a comer para el lunes Dijo usted Sí, yo dije Me lo voy a comer para el lunes Y Yasmín Yo me siento muy contenta Que hayan Eso A mí no También A mí también A mí también El pavo de qué Ya que el pollo Mucho Esperamos Te va a tocar El puche Jajaja ¿Qué chica vida, Rona? Sáquelo, Rona A ver cómo se ve Pobito Le tiene miedo Me chuche a Rona Para que le haga Ya vayamos Le ganó la puche Venga, vengase Ya lo va a dar Se le soltara Eso Este es el pavo que Rona Se va a comer para el lunes Eso Oye, morena Bueno, pues vamos Bueno, hemos encontrado más que todo Lo que es la comida para Nochebuena Eso Gracias Gracias a la niña Adela González Y a don Juan González Y también Y también gracias también a la otra amiga Jenny Díaz Que puso su parte Y también al solterito Pues Eso, así es Bendiciones a todos los lectores que han estado pendientes de nosotros Y pues que han hecho posible este sueño realidad Lo que es la Nochebuena Gracias Y pues Diciéndoles ahí pues que Vamos a aguardar un poquito Un poquito de para Para la otra Nochebuena Para el 31 Eso Diciéndoles Eso Ahí invitándolos a los lectores que el domingo habrá un en vivo a las 6 de la tarde Mañana Mañana Habrá un en vivo Y este Y también el 24 de diciembre estaremos en vivo Estaremos en vivo a las 8 de la noche Estaremos en vivo a las 8 de la noche Y también para las 2 de la noche también va Sí, ya está en vivo a las 2 de la noche El 31 Y aguacayo ¡Ah! 24 Y la gallina ¡Llego a la gallina! Se lo está volviendo en clase, Flor Y también creo que hay en vivo al 25 Cuando vamos a estar en la playa Bueno, pues vamos a estar en vivo también este 25 Primeramente a Dios Desde la barra de Santiago ¡Uuuuuh! Desde el Santiago de la barra Eso Vamos a estar en vivo comiéndolos un cóctel Vamos a ir a bañarlo Pues no me voy a mojar Vamos a llevar a las mascotas también va La que anda Ronald ¡Ay! Me está rayando ¡Ay! Como dijo Jamie ¡Ay! ¡Ay! La panza va a ir el 25 ya ¡Ay! ¡Eso! Así es ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Yo no! No, pues No, buena, buena Esta pregunta La que hizo La que hizo Yasmín Que dijo Que el 25 Los pavos van a ir ya En la panza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Y ipitamos a los suscriptores Que vengan a comer pollo indio Con nosotros allí Eso Porque Los hemos andado rebuscando Buscando gallinas indias ¡Saluditos aquí con la Gensales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saluditos aquí con la Gensales! ¡Bien! ¡Sólo es lo ha costado! ¡Bien! ¡No ha costado! Miren ve ¡Saluditos para todos los suscriptores! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pobrecita la gallinita! ¡Hola Pabito! ¡Hola! ¡Has crecido por Salvador Miguel gente y esta gallina se llama a la cristina y es que se llama pablo así como la novela así que también con todo el grupo aquí buscando lo que el pavo para eso así es cristian y el chinito no se ve al chinito el palo este me siento bien contento que ya encontramos porque yo pensé que estaba contento porque me había visto finito lo vamos a meter al horno para que agarre calor y bueno como se entrevista de andar aquí buscando lo que es el pavo para nochebuena es su estrellita ya le asustó el gallito aquí con todo el estación por mi gente buscando el pavo para noche buena y la chaparrita como se siente andar otro día más con el salvador mi gente y el chaparrón con la 4 como se siente muy feliz porque encontré el pollito en el desierto compartiendo este con los amigos de suscriptores todo lo que es recorrido que hicimos para dar buscando el pavo les tenemos desde el principio fin carretas, caballos, vacas, trenes, máquinas, trenes hoy hemos hecho recorrido pero super super pero genial eso bueno pues si vamos a estar compartiendo este vídeo con todo el estación por mi gente donde anduvimos en la búsqueda de lo que es de la gallina para el amigo Juan González nos vamos a comer toda esta granja de gallina la granja no le cojo la gallina eso bueno pues así le vamos a ir despidiendo y le veremos en el próximo vídeo chau 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 chau